bienvenidos amigos una vez más a mi canal si no te han suscrito suscríbete para que hagas esta y otras deliciosas recetas aquí conmigo hoy vamos a hacer un pan rústico artesanal por supuesto para esto vamos a necesitar una libra de harina de pan harina de fuerza puede ser o sea el equivalente a 450 gramos si usted no tiene con qué pesarla yo le voy a dejar el link aquí debajo y usted va a medir muy bien esta harina en otro vídeo yo le enseño cómo medirla puede medir tres tazas más una cucharada eso va a ser eso va a ser el equivalente a una libra de harina la va a medir al ras allá en el otro vídeo yo le explico cómo es eso luego yo le voy a poner los demás ingredientes aquí debajo se lo voy a escribir para que ustedes lo tengan pero quería adelantarle eso de la harina porque le hice esta receta lo más fácil posible porque como la repostería en la panadería es tan exacto necesitaba que si no tenían una gramera una balanza un peso no sé cómo le llamen en su país usted pudiera hacerla de cualquier forma así que vamos a usar esto yo voy a usar la máquina que tienen pero más adelante le voy a decir que vamos a hacer con quienes no tienen la máquina primeramente yo voy a echar aquí debajo todo lo que es líquido y todos los demás ingredientes voy a echar azúcar la leche la sal vamos a echar todo lo demás pero si tiene que ser el líquido primero no la harina el líquido primero vamos a dejar para último la levadura porque la levadura no puede tener contacto con la sal porque esto la puede matar la levadura ya no va a ser su función así que vamos a echar todos los líquidos vamos a echar la sal azúcar el aceite vamos a echar todo eso primero el agua entonces ya por último vamos a echar la harina por último no porque ahora vamos a echar la levadura para que no tenga contacto con lanzar como le dije lo vamos a echar aquí encima y esto lo vamos a llevar a la máquina que tiene esa máquina la vamos a poner en este que es la primera velocidad luego más adelante usted puede adelantarla a la próxima velocidad que sería el número 2 usted puede hacer esta receta doble ponerla en la máquina pero yo judy no 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 hago eso porque yo quiero mucho mi máquina y ya ustedes verán como esta máquina hace un ruido que ustedes creen que ya va a salir corriendo bueno los ingredientes se van a ir mezclando se van a ir integrando ya ustedes ven cómo va a ir pasando de poco en poco ustedes en la y ocho minutos con ocho minutos es suficiente ok entonces las personas que que no tienen la máquina vamos a hacer ahora yo voy a improvisar algo para que le voy a decir que en qué forma ustedes la van a hacer ahora yo les voy a decir como vieron como la máquina fue cambiando bueno pues ahí está para los que tienen la máquina cristian esta máquina no se usan dicen que se puede hacer pero realmente yo no confío no lo que no tienen la máquina van a coger en un envase o si no en el counter en la cocina en la meseta van a poner un poco de harina van a poner toda la harina toda va a ser un volcán en ella yo prefiero hacer eso en un envase y luego llevarlo al counter en la meseta de la cocina vamos a hacer un hoyo en el medio para echar los líquidos y las cosas ahí la levadura no recuerden vamos a echar todos los ingredientes ahí y entonces vamos a hacer este círculo y vamos a echar la levadura ustedes ponen un poquito de harina después que integren toda la masa vamos a echar todos los ingredientes ahí poco a poco después que integren toda la masa ponen un poco de harina en la en el counter en la meseta no sé cómo le llamen y ahí van a amasar por 25 minutos mientras tanto ahí poco a poco te va a echar todo todo no a la levadura no es la sal el aceite la leche todo improvisado es para que sepan qué hacer si no tienes la máquina ok todo ahí casi todo mejor dicho entonces qué vamos a hacer con la levadura ya le dije dónde la vamos a poner la vamos a poner aquí en este circulito o también la pueden poner aquí arribita aquí afuera lo importante que no tenga contacto con la sal yo le hice un poco de agua pero obviamente usted la ve y echando poco a poco para que no se le haga tan pastosa tan rápido poco a poco usted la vamos viendo la va integrando y le vaya añadiendo el líquido el la leche la pueden sustituir por agua por eso no hay problema ok la van integrando la van integrando le van echando el agua la masa va a ir cambiando poco a poco usted la va a llevar ahí no deje de hacer el pan porque no tenga la máquina y esto se hace esto es artesanal y se hace a mano en la cocina usted ponga a todo el mundo y ayudarle son 25 minutos que usted va a ir amasada esa máquina esa masa perdón ella va a ir cambiando de textura y usted va a seguir añadiendo líquido y ella va a seguir cogiendo su forma más o menos ahí pero no todavía le falta agua y todavía le falta harina por ese que todo improvisado es para que ustedes no dejen de hacer el pan porque realmente está muy rico esta masa al cabo de ese tiempo le va a quedar igualita que está que usted está viendo aquí vieron ese ruido eso es horroroso acá ya la vamos a sacar que vamos a hacer con ella la vamos a sacar del bowl le vamos a poner un poco de aceite acá lo vamos a llevar por toda la parte igualito que si lo hacen a mano el procedimiento es el mismo el mismo aceite por todos lados para que ella despegue fácil luego que descanse obviamente le vamos a poner un poco de aceite a la masa y vamos a hacer algo que se llama amarrar la masa lo vamos a hacer como todo el borde lo vamos a llevar hacia adentro todo el borde hacia adentro vamos a estirar poco a poco un poquito un poquito hasta que todo esté debajo debajo bien bien abajo ven de esta forma entonces le vamos a poner le vamos a poner en el bowl le vamos a untar un poco de aceite para que ya no se reseque si usted le quiere echar agua al pan que si orégano que si cebolla que si parmesano lo que usted quiera un minuto antes de la máquina terminar usted lo echa y cuando esté amasando como 5 minutos antes de a los 20 minutos de amasado usted se lo echa lo que usted quiera vamos a coger entonces un papel transparente vamos a tapar esa masa si no tiene este papel usted coge una toalla limpia la humedece bien le exprime bien y la va a cubrir yo siempre me gusta ponerle la hora para que no se me olvide vamos a descansarla por media hora yo puedo a veces yo cojo el horno lo precaliento 5 o 3 minutos lo apago entonces me tome más ahí para que se me crezca más rápido por el microondas le doy dos minutos en una taza la saco y luego pongo mi masa y para que de esta forma esto sea mi cuadro de fermentación al cabo de media hora miren qué linda está ya ha crecido bastante miren cuánto aire tiene le vamos a sacar el aire ven qué linda así está la masa cuando es amable cuando esa máquina la vamos a cortar si usted quiere usted coge la vuelve y le saca el aire vuelve y la amarra como yo le mostré y la pone en un en una bandeja en un en un molde de esto molde cualquiera yo voy a hacer masita pancito de dos onzas o 60 gramos pero usted puede cortarla en cuatro la puede cortar en seis usted la puede cortar con la puede dejar grande y cuando esté listo le hace un hoyo en el medio le quita un poco de pan y la rellena con cualquier dip eso queda riquísimo yo lo voy a hacer tamaño de dos onzas que es lo que yo me gusta porque son pedazos pequeños entonces lo juntamos los pedacitos y la vamos a hacer lo mismo que hicimos con la grande poco a poco lo vamos a untar debajo de esta forma de modo que las partes queden debajo cuando crezca no no sé estar me perdón entonces vamos a coger donde lo vamos a poner la masita vamos a ponerle un poco de aceite sea en un molde o en una bandeja donde quiera que usted la vaya a poner no tiene que ser un molde de esta pero yo le quise dar esa forma entonces vamos a poner la masita ahí con la parte hacia abajo seguimos aquí cortando en la foto que tengo delante yo le cogí mantequilla la derretí le puse un poco de parmesano un poco de perejil y luego que el pan estuvo se lo puse por arriba con una brochita mire que la seguimos estirando todos los bordes lo estiramos lo estiramos hasta que lo llevemos abajo bien amarradito ahí abajo yo puedo hacer esto en la mesa pero si lo hago en la mesa entonces ustedes no me van a entender muy bien entonces prefiero hacerlo así en la mano que es más sencillo ustedes pueden verlo más fácil el que no tenga balanza para pesar la masita entonces usted va a hacer como lo va a estirar como si fuera una culebra verdad para que tenga una idea entonces va a coger a tratar de poner los pedacitos de pan los pedacitos de masa más o menos al mismo tamaño a ojo más o menos cada tres dedos puede cortar más o menos usted pone tres dedos y corta tres dedos y corta de esta forma más o menos los panes le van a quedar iguales porque si no si no lo hace de esta forma y hace unos panes más grandes que otros entonces los pequeños van a estar primero obviamente y los grandes van a estar después tendría que hacerlo en dos bandejas diferentes traté de hacerlo más o menos del mismo tamaño aquí la seguimos amarrando ya ustedes vieron como es todos los bordes se llevan hacia adentro estirándola un poquito si quieren la cortan en dos, en cuatro, en seis, en lo que ustedes quieran a mí me gusta hacerlo así a veces yo lo dejo grande y lo pongo en un molde rectangular la divido en dos, en cuatro la pongo en un molde rectangular y crece muy lindo como el pan de molde que uno compra y se hace el sándwich que ya está en slice si ustedes quieren que le quede más rústica lo que ustedes van a hacer es que ponen cuando ustedes precalienten el horno meten una bandeja cuando ustedes metan la la masa ya para que el pan se va a hornear entonces ustedes le echan agua a esta bandeja ese vapor más o menos como dos tazas de agua ese vapor va a ayudar a que esa esa capa le quede más rústica a mí no me gusta tan dura yo no le hago eso pero el choque de vapor eso es lo que le va a ayudar pues ya ustedes saben que tenemos que hacer todo esto uno a uno, uno a uno si a ustedes les gusta mucho el pan si ustedes son tres comen muy bien con esto pero si ustedes son más de tres y les gusta mucho el pan tienen que hacer una receta doble porque si no se van a quedar mirando para el lado cuando vuelven este pan no van a querer comprar más pan además que este pan es artesanal esto no tiene conservante lo que ustedes compran por ahí le ponen antimo y le ponen muchísimas cosas para conservarlo más tiempo ya tenemos toda la masita ya hecha esto lo vamos a llevar a descansar por aproximadamente dos horas hasta que doble su tamaño es un poco largo el proceso pero vale la pena a veces yo hago la masa y la cubro con el papel entonces la dejo descansando toda la noche en la nevera aquí yo le voy a poner un poquito de aceite pueden hacer esto con la mano no tiene que ser con la brocha un poquito de aceite a todas entonces al otro día cuando me levanto pongo el pan en el horno en lo que voy a hacer cualquier cosa o me baño o lo que sea pues ya el pan está listo y eso es un aroma a levadura y a campo ay dios mío riquísimo divino entonces le ponen la el aceitito a todas las bolitas bien por todos los laditos puede ser a mano como le dije yo como tenía esa esa brochita ahí a la mano pues lo hice así pero ustedes con lo que tengan a mano ok ya eso está listo aquí en fin lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger el papel hay que separarlo un poquito para que no para darle espacio porque acuérdense que ella va a doblar su tamaño más o menos así el papel transparente que usamos ahorita o la toalla es su defecto la toalla que usamos ahorita para tapar la bola grande la tapamos ahora aquí le cogen el tiempo más o menos es dos horas ustedes se van van a dar cuenta que ella va a doblar su tamaño cuando doble su tamaño ahí está si no quieren precalentar el horno como yo lo hago para entrarlo pues lo ponen con el horno apagado no tienen que hacer eso yo lo hago porque ya son cosas que uno gaje que uno aprende en el camino de tantas cosas ese es mi cuarto de fermentación aquí le pongo la hora de nuevo para que no se me olvide ya yo lo llevo a descansar al cabo de dos horas miren acá cuánto han crecido miren qué linda están yo cogí este buble porque le quería dar esa forma como de rosa yo ahora le voy a poner un poco de de leche pero usted le puede poner crema de leche le puede poner yema le puede poner el squash que eso es huevo con agua usted coge un huevo lo bate le echa un poco de agua y le unta eso por arriba y queda con un color precioso le puede si tiene spray de mantequilla le puede echar un poquito de mantequilla si desea y cuando sale del horno usted coge mantequilla lo derrite y le pone ajo aplastado dentro y le pone eso por arriba en una brochita ay santo padre eso está divino después que sepan este día y usted olvide usted vacío se lo come cuando usted empiece a oler esa olor a la levadura usted no quiere comerse este pan con nada ya esto va para el horno el horno va 180 grados celsius o 350 o 360 grados fahrenheit más o menos yo lo pongo así le pongo aproximadamente 45 minutos usted va a ver que se va a poner de bonito color cuando usted ve de bonito color ya lo verifica miren qué lindo quedó yo no le voy a untar nada a este pan lo va a comer así pero usted con una brocha le puede untar todo lo que usted quiera ven que bello está precioso yo lo va a sacar usted para ver si está también usted lo vira el pan por debajo usted le da unos toques y si usted oye que está hueco ya el pan está listo pero usted lo va a ver que se pone de bonito color miren qué bello está eso eso está delicioso está caliente como cosa loca se acaba de salir del horno y riquísimo cuando lo hagan me cuentan si lo hicieron si le gustó la receta cuéntenme con qué se lo comerían vea y con una brochita usted le pone lo que ustedes quieran cuéntemelo con qué se lo comerían si lo van a intentar cuénteme todo quiero saberlo todo con qué ustedes lo harían yo estoy tratando de sacar uno por eso está caliente calientísimo miren eso está riquísimo ve bellísimo así mismo está de rico recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho compartan el vídeo denle a la campanita para que cada vez que yo haga un vídeo usted pueda verlo inmediatamente ok mientras ustedes me miran cómo queda este pancito yo me lo voy a ir comiendo miren qué rico qué bello bueno los vemos hasta la próxima cuéntenme si les gustó el vídeo denme una manita de like ok la voy a estar esperando la manita y háganme sus comentarios todo lo que quieran si tienen alguna duda me dicen que yo con mucho gusto les contesto nos vemos hasta la próxima bye